Porque el espectáculo del Macarra de Óscar Puente ha hecho nada más y nada menos que Sánchez se retratara. Y ante el espectáculo que hemos visto hoy, como claramente hablaba los miembros de Sumar, como hablaba la hermana fea de Juan Simodo, que por cierto Doña Rogelia la ha enviado a lanzarse a hacer el ridículo contra Frijó, luego amigos el secretario general del Partido Comunista, como hablaban los nacionalistas directamente de que la amnistía como si fuera a fumarse un cigarrillo. Si después de esto su majestad el rey no ha recibido el mensaje, pues lógicamente estará cometiendo un claro error histórico. Porque, ¿qué va a pasar tras la investidura de Fijó? Su majestad el rey espera que sea Fijó investido, pero los números nos dan, a no ser que mañana nos llevemos una sorpresa o el día 29. Pero a partir de aquí, Felipe VI, que por cierto ya ha adelantado la jura, atención que esto es muy importante, la jura como princesa de Asturias ante el Congreso, de su hija, porque prevé que las Cortes no están reunidas si hay un adelanto electoral. Esto quiere decir muchas cosas. Sánchez, la verdad, que si le pide la amnistía, el referéndum y la autodeterminación, yo creo que es una bola difícil de digerir. Aunque Sánchez es capaz de digerir cualquier plasta. Así es el sátrapa de la Moncloa. Pero amigos, aquí su majestad el rey, después de la posible investidura fallida de Fijó, pues tiene dos opciones. Convocar de nuevo a los grupos, darle paso al señor Sánchez, pues a ver si, lógicamente, puede formar gobierno, o directamente atenerse a los artículos de la Constitución, 56 y 65, que tiene la prerrogativa, y ante la posibilidad de cometerse un delito de lesa humanidad contra el Estado, como es vulnerar el artículo 2 de la Constitución, vulnerar el artículo 14 de la Constitución, el que habla de la unidad de España, el que habla de la igualdad de todos los españoles, pues decir a Sánchez, ¿dónde vas con estos bandarras? Y eso, amigos, y eso cada vez está cogiendo más fuerza. ¿Por qué? La clave de todo esto tiene que ser una auténtica rebelión, donde su majestad el rey no se pueda echar atrás. Y pueda hacer que se pasen esos 60 días después y haya nuevas elecciones en enero. Si esto sucede, tendremos una ocasión más para poder acabar con el sátrapa. Las encuestas, de nuevo, hacen que se vayan recuperando el Partido Popular. Y vos, por cierto, por fin hay una concordia entre los dos partidos. Por supuesto que son partidos que tienen diferencias. Pero bueno, más diferencias tiene Sánchez con el PNV, con Junts, con los comunistas, y ahí están todos arrimados para destruir España. Por lo tanto, los que quieren mantener la unidad de España tienen que seguir esta postura. La de Fijó y la de Abascal. Le dicen al señor Fijó constantemente, es que usted está metido. O sea, le dicen que está metido con la ultraderecha. Le dicen los socialistas. Estos que han pactado con la basura política de Europa. Llaman al partido de Santiago Bastal ultraderecha. Para empezar un partido ultra es aquel que quiere destruir el régimen. Vamos a basarnos en los hechos. ¿Quién es el partido que quiere destruir el régimen del 78? ¿Es vos? No, todo lo contrario. Es liar a la Constitución, a la monarquía parlamentaria y a las leyes. ¿Es el PSOE? Sí, no es leal ni a la Constitución, ni al rey, ni a las leyes. ¿Es sumar? Exactamente. No es leal ni a la Constitución, ni a la monarquía, ni a las leyes. ¿Es la Esquerra leal? No, también quiere destruir el régimen del 78. ¿Bildu quiere mantener la unidad nacional y el Estado de Derecho? No lo creo. Junts, menos de menos. Por lo tanto, amigos, ¿quiénes son los partidos ultras? ¿Los que quieren destruir el régimen o aquellos que quieren conservarlo? Pues yo creo que está muy claro. Aquellos que quieren conservarlo. Por lo tanto, cada vez que esta gente llama ultra a un partido que quiere mantener el Estado de Derecho, directamente quiere esconder que los únicos ultras, los únicos radicales, los únicos que son un auténtico frente popular y un cáncer para la nación, son ellos. Y recuerden que no les engañen los partidos ultra, ultra socialistas y ultra nacionalistas, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.